¿Cuál es el animal que camina con los pies en la cabeza? ¡El piojo! ¿Cuál es el animal que después de muerto da muchas vueltas? ¡El pollo asado! ¿Cuál es el día que más cuidas? ¡El día tras! ¿Cuál es el muerto que se para cuando ve su ataúd? ¡El pene! ¿Cuál es el pájaro que vuela más alto? ¡El de los astronautas! ¿Cuál es el pescado más doloroso? ¡El pescado de los huevos! ¿Cuál es el pez que siempre va de último? ¡El delfín! ¿Cuál es el pez que vive fuera del agua? ¡El pez cuesto! ¿Cuál es el pez que usa corbata? ¡El pez cuesto! ¿Cuál es la diferencia entre lástima y lástima? ¡El tamaño! ¡El pez cuento! ¡El pez cuento! ¿Cuál es la diferencia entre mamá y mamá? La primera es un ser amado Y la segunda es una orden ¿Cuál es la diferencia entre una nena y una mujer? A la nena la llevas a la cama Y le echas un cuento A la mujer le echas un cuento Y te la llevas a la cama ¿Cuál es la mitad de uno? ¡El ombligo! ¿En qué se parece el pez y la mujer? ¡En que el pez menea la cola y se va! ¡Y la mujer menea el rabo y se viene! ¿En qué se parecen un ataúd y un condón? ¡En que ambos llevan un tieso por dentro! ¿Y en qué se diferencian? ¡En que en uno te vas y en el otro te vienes! ¡En que el elefante es un paquidermo! ¡Y la cama es paquiduermas! ¿En qué se parecen un tren eléctrico a escala y los senos de una mujer? ¡En que ambos han sido creados para los niños! ¡Pero suelen jugar con ellos los adultos! ¿Por qué la mujer no puede contar hasta 60? ¡Por qué en el 69 tienen la boca llena! ¡Casi un pato con una pata en un corral! ¡Cojear! Gracias por visitar este canal Ricardo Villabona Blanco Numeral Adivinanzas Fuertes RBB ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!